El ciclo 2018 del Consejo Deliberante Estudiantil de Paraná comenzó con las visitas a las escuelas secundarias de nuestra ciudad con el fin de invitarlas a participar del Parlamento Juvenil de la capital entrerriana a través de charlas informativas sobre el programa. El secretario parlamentario Rodrigo de Vinar y el personal del HCD a cargo del Consejo Deliberante Estudiantil de Paraná recorrieron las escuelas de la ciudad. En esta edición se inscribieron 28 establecimientos educativos de la ciudad de Paraná. Y me parece una buena idea para que los chicos de nuestra edad, los adolescentes, sepamos cómo se decide el futuro de la ciudad y cómo, qué se hace y esas cosas. Me espero aprender y poder contribuir a mi formación como ciudadana. Poder llevarnos muchos conocimientos y tener la oportunidad de presentar el proyecto que es muy lindo y nos va a ayudar. Taller de Técnica Legislativa Realizamos un taller de Técnica Legislativa brindada por el Instituto Nacional de Capacitación Política del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda donde llevamos adelante diferentes actividades dinámicas con los estudiantes. Aprendimos las funciones que tiene un concejal, el rol del órgano legislativo local y cómo nuestras ideas y propuestas las podemos transformar en anteproyectos que cambian la vida de los vecinos de nuestra ciudad. La Comisión Evaluadora se reunió con el fin de seleccionar los 15 mejores anteproyectos que ingresaron en esta edición teniendo en cuenta la originalidad, el carácter innovador, viabilidad y utilidad pública. Sesión preparatoria Designamos a las autoridades que nos representarían en este ciclo 2018 del Cuerpo Legislativo Juvenil e hicimos un ensayo de cómo llevar adelante una sesión para prepararnos en nuestros roles como concejales estudiantiles. Primera sesión ordinaria La Viceintendenta y Presidenta del Consejo Deliberante de Paraná, Josefina Etienot, nos tomó juramento como concejales estudiantiles. Nos ubicamos en nuestras bancas y en el estrado. Dimos a conocer las temáticas de nuestros anteproyectos para luego enviarlos a comisión. Nosotros presentamos el proyecto de mapas hápticos en la ciudad de Paraná de recorrido de colectivos. Consiste en un plano de la ciudad que tiene color, relieve similar a lo de los subtes de Buenos Aires, que se puede apreciar bien todos los lugares que tiene toda la ciudad y los puntos de partida de los colectivos y a donde llegan. El proyecto consiste en poner sendas petanales en el río de Provincias Unidas y en la zona que la rodea, semáforos arreglarlos también y si se puede arreglar un bache que haya por la zona. Bueno, nuestro proyecto consiste en la reutilización de aguas grises y de lluvia. O sea, básicamente poder juntar toda el agua que, por así decirlo, anda dando vuelta en la casa, no sé, ya sea desde la ducha, desde el lavadero, un lavatorio, toda el agua que no sea del inodoro, juntarla, al igual que el agua de lluvia, y por sistemas de filtro y bombeo poder de nuevo traerlas a la casa para darle otro uso. Lo que nosotros tratamos de buscar con este proyecto es concientizar el valor que tiene el agua. Reunión de comisiones. Nos reunimos en comisiones conformadas por los concejales electos, discutimos la viabilidad de nuestros anteproyectos, propusimos modificaciones y consensuamos para llegar a las mejores alternativas de solución a las problemáticas que nos planteamos. Segunda sesión ordinaria. Tratamos en el recinto los despachos de las dos comisiones y los pusimos a consideración de todo el cuerpo legislativo estudiantil. El Consejo Estudiantil es un programa a través del cual los estudiantes secundarios somos convocados al Honorable Consejo Deliberante de Paraná para debatir proyectos de ordenanzas municipales. Nosotros tenemos una huerta en nuestra escuela que lo estamos haciendo con los profesores y la pobreza que hay en la zona de la escuela, eso nos motivó a crear el proyecto. La Escuela Edupro presentó el proyecto de educación sexual integral y nosotros lo vimos como una problemática que faltaba hoy en día en la sociedad en general. Bueno, nuestro proyecto que presentamos es identidad cultural histórica que se hace en la ciudad de Paraná y en el municipio de Paraná. Fomentar la identidad sería cultural de nuestra pertenencia a Paraná. Muchas veces cuando, por ejemplo, damos temas en las escuelas que plantean canciones o que cantamos, por ejemplo, a Puerto Sánchez, muchas veces no sabemos ni tenemos idea de dónde queda o qué pasó ahí o cuál fue su historia. La verdad que está muy bueno poder ver otros proyectos y ver qué otras formas de pensar hay. Y la verdad que está genial y lo que se debate es muy bueno. Todos hablando muy correcto, así que está bien porque te dejan opinar y la verdad que hay libre pensamiento y nadie está juzgando nada. Y damos este proyecto para que sobrevigese de una sola mano y que en sus respectivas esquinas, desde Almafuerte hasta Hernandarias, en sentido norte-sur, con sus respectivas señalizaciones. Se discute, digamos, respetuosamente, no hay problemas. No, bastante bien, la verdad que bien. Es una posibilidad para, digamos, para todas las dificultades que tenemos y que vemos cada día, así que no, muy agradecidos por el Consejo de Liberantes. De esta manera, proponemos ideas que contribuyan a mejorar nuestra ciudad. El objetivo del programa es que aprendamos la tarea de legislar introduciendo anteproyectos y debatiendo en sesión sobre las problemáticas que nos afectan como ciudadanos. ¡Gracias!